Hola compas, escuchemos las noticias. ...Nacional ha condenado por tercera vez al Partido Popular por lucrarse con la Gürtel. Deberá pagar más de 200.000 euros por los beneficios que obtuvo la trama en la localidad madrileña de Boadilla del Monte y que se destinaron a la financiación irregular del partido de redacción. Tres veces condenado el PP por corrupción. Tres veces condenado este partido político por corrupción. Es que seas tú de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, de donde quieras ser. ¿Cómo puede una persona votar a un partido que ahora por tercera vez ha sido condenado por corrupción? ¿Cómo podemos votar a corruptos? ¿Cómo podemos tener la mente de un súbdito? Porque eso es tener la mente de un súbdito. Votar a un partido político sabiendo que es un corrupto es tener una mentalidad de súbdito. De no tener dignidad ninguna, ninguna. Que por cierto, Fonsi Loaiza decía esto. Dice, hoy ha sido condenado a 36 años de prisión por corrupción en el exalcalde de Boadilla, Arturo González, el albondiguilla. Implicado en la trama burtel del PP, como veíamos hace nada. Pues bien, su hijo trabaja como asesor para Vox. Patriota, sí, patriota de cartera. Este es el hijo del albondiguilla. Ahora en Vox. Nuestro pasotismo en la política, nuestra vulnerabilidad en la política, porque nos creemos que todos los partidos políticos son iguales, que todas las ideas son iguales, que yo nada puedo hacer y que eso es cosa de la clase política, etc. Perjudica gravemente a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque que el segundo partido más votado de España sea el Partido Popular, el tres veces condenado ya por corrupción, tiene consecuencias gravísimas para la sociedad. ¿Y cuánta gente ha votado a un partido político condenado tres veces por corrupción? Vamos a verlo. Nos vamos a las elecciones generales de 2019 y vemos que el 21% de la población de España ha votado al Partido Popular. Es decir, más de 5 millones de personas. Más de 5 millones de personas ha votado a un partido político que ha sido por tercera vez condenado por corrupción. Los problemas que vivimos, tanto de crisis energética, de crisis climática, de crisis ecosocial, problemas de las desigualdades, etc., no los abordaremos nunca, nunca, si seguimos votando a partidos políticos corruptos que lo único que pretenden es privatizar toda nuestra vida, bajarle los impuestos a los ricos y meterse sobres llenos de pasta a nuestra costa en la cartera. Y con esto lo digo que el PSOE no lo haya hecho. Es decir, el bipartidismo ha estado ahí lucrándose a nuestra costa. ¿Por qué? Por nuestro pasotismo y por nuestra vulnerabilidad. Porque votar a un partido político corrupto nos convierte en súbditos. Y me dirijo a todas esas millones de personas que han votado al Partido Popular a que le den una vueltecita cuando votan a corruptos. Porque eso es lo que son, corruptos. No lo digo yo. Lo acaba de decir la justicia. Para más contenido como este sobre actualidad política no olvides suscribirte. Si crees que nuestro contenido es necesario para generar conciencia puedes apoyarnos en Patreon. Y nada, por ahora eso es todo. Un saludo.